Guapicas batallas de rap del frikismo Jero Brine Contra Teis Doors Vamos Estoy escondido en la niebla te acecho Sientes toda esa presión en el pecho ¿Quieres huir? Estás en tu derecho Aunque vas a acabar en el lecho Porque el mal hecho Jero Brine Seguirá vuestro rastro y luego vais Intentar defenderos pero no hay Forma de escapar de este juego Bye Tengo los ojos blancos como tu mente Cuando me planto y me ves enfrente ¿Quieres pararme? ¿Quieres joderme? Toma un consejo, mejor detente No necesito armas en mis manos Sucios marchitos, seres humanos Soy un fantasma, un mente profana Yo esperé morir como medio mi hermano Days Doors Te aterroco al Poltergeist Yo te batiré como en béisbol Es momento de que asumas que en creepy Bastas de juego, soy el rey, bro Yo soy el capo, tus miembros se unen con esparatrapo Quiero craftearte con lana y con hilo Eres un escocido muñeco de trapo Vaya compañero, veo que estás algo alterado ¿Por qué no juegas un rato a Sonic e R y disfrutamos? Once again you feel the sunshine y entretente con mi sol Después de esto jamás sentirás el resplandor del sol Soy tu perdición, entiendo bien que me temas Era tu sangre roja como la gema de mi antena MC, D, D Seré tu mayor problema Causar epilepsia en niños no me da ninguna pena No me frena tu temor Sé que estás acorralado Nueva actualización en Minecraft Pero brain borrado Yo estupado con un creepypasta duro de roer No hay ojos en tu rostro porque yo los arranqué Que te calles ten, he llegado yo Dos extrañas baña en esta habitación La salvación en toda esta historia Si estás en mi juego no habrá escapatoria Si estás escorriendo en el bado a Sonic Adoré escuchar los gritos de Robody Los santos de narcan resonando fuerte Cuando se acercaba a la hora de su muerte A perseguiré, yo sé que diré Que cuando te mate ya no tendré sed De sangre es nieta también bien y sí Mejor no me retes dentro de gringil Estás como un rayo, si ataco no fallo Tendré tus anillos y llego y te estallo Jugar Sonic es me ver y siendo el boss Si no entendéis quién es que yo soy Dios Vamos niños, venid aquí Es un lugar salvó y feliz Lejos de casa podréis vivir Con hipnos vais a divertir Llegó el hipnotista que ha tapiado con bufanda Suena en esta pista el ritmo de pueblo la banda Todo padre o madre teme que una noche oscura Lleve a sus hijos al bosque y sufran de mi cruel tortura Es una dura situación, soy un Pokémon desfiadado Cientos de entrenadores menores he debilitado Ya he dejado mutilado a más de uno que fue de incrédulo Acabadas en mis manos y te fijas en mi péndulo ¿Estáis compitiendo por ver quién es mejor creepypasta? Vuestro alboroto me ha despertado de mi letargo No deberíais haber hecho eso Soy Ben, Ben, juega mi mayoras La luna caerá cuando pasen unas horas Huye sin demora de esa risa que te paraliza Es el vendedor que busca verte a solas Implora la estatua que aparece a tu vera soy yo Vigilándote, haciéndote sentir el temor No borres esta partida que al final será peor Voy a ver como levitas y ardes en puro dolor Sé que de mi cartucho desconfías Jamás pensaste cuánto llorarías Es el momento de tirar la porquería Amanecer de un nuevo día Traigo las mejores rimas en este son Estoy tocando la canción de la inoculación Notas como mis ojos sangran pues la razón Es que ver vuestros caretos me produce una infección Os vendo mi maldición, estoy lleno de maldad Yo morí ahogado y ahora estáis inundados en mi rap Ven ya o nos va a mandar a un oscuro lugar Os habéis encontrado con un terrible destino, ¿verdad? ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¡Tú decis! ¡Walk Walk 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 WALK! ¡Walk WALK! Gracias por ver el video.